Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular la siguiente integral doble Antes de calcular esta integral me gustaría mostrarles otras formas en las que se puede escribir la integral para que en el caso de que ustedes se enfrenten a uno de estos problemas sepan que en realidad es lo mismo Esta misma integral se puede representar también de esta otra manera Se pone las dos integrales y se pone aquí abajo una r que nos indica la región en la cual se va a calcular la integral de esta función y hay que especificar cuál es esta región Cuando los límites de integración son así, simplemente números como vemos aquí de 1 a 4 y de 0 a 2 las regiones son rectángulos y los rectángulos se representan como un producto de intervalos En este caso, por ejemplo, sería el intervalo de 1 a 4 para X y el intervalo de 0 a 2 para Y Esta integral de aquí, que es la segunda integral, hay que pensarla como si fuera una integral que se encuentra adentro de esta otra integral, la que va de 1 a 4 Entonces, por eso, esta integral de aquí adentro que tiene su diferencial de Y tiene el intervalo de 0 a 2 en Y, mientras que esta de aquí afuera sería la que va con el diferencial de X y entonces el intervalo para X es de 1 a 4 Esos dos intervalos se pueden representar como una multiplicación de esta forma La región R sería el intervalo del 1 al 4 por el intervalo del 0 al 2 Este tipo de multiplicación siempre hay que entenderla como que el primer intervalo es el correspondiente a la primera variable en este caso la X y el segundo intervalo es el correspondiente a Y Entonces, siempre el primer intervalo es de X, el segundo es de Y Y esta multiplicación se refiere al producto cartesiano de conjuntos El producto cartesiano simplemente lo que nos da es el conjunto de las parejas ordenadas es decir, de puntos, en los cuales la primera coordenada es la X, la segunda coordenada es la Y y entonces la primera coordenada es la que se encuentra en el intervalo de 1 a 4 y la segunda coordenada es la que se encuentra en el intervalo del 0 al 2 Entonces, esta misma región se puede representar también de esta manera, en forma más explícita y aquí estamos indicando que la X pertenece al intervalo del 1 al 4 o sea, X es mayor que 1, pero menor que 4 se encuentra entre 1 y 4 y también incluyendo ambos extremos y lo mismo ocurre con Y, se encuentra entre 0 y 2 incluyendo también ambos extremos Entonces, estas son formas de representar la misma región y otra manera en la que nos pueden pedir calcular este tipo de integrales es la siguiente calcular la integral de la función f de XY igual a 6X cuadrada Y menos 2X es decir, se nos da una función de dos variables que es esta de aquí y se nos pide en qué región debemos calcular la integral en este caso se nos dice en el rectángulo R y se nos da pues ya sea esta expresión o esta expresión entonces, esas son varias formas de representar el mismo problema ahora que ya las vimos, vamos a calcular entonces esta integral lo que vamos a hacer es primero integrar respecto de Y y una vez que tengamos el resultado vamos a calcular ahora la integral de ese resultado respecto de X así que por ahora lo que vamos a hacer es la primera integral escribirla exactamente igual ponemos la integral de 1 a 4 ponemos unos paréntesis grandes así como estos de aquí y ponemos el diferencial de X por acá y lo que vamos a hacer entonces es centrarnos por el momento únicamente en esta integral de aquí la integral de adentro entonces tenemos una integral de una resta aquí bueno, aquí yo lo voy a hacer paso a paso voy a mostrar todos los pasos de la integral pero por supuesto si ustedes ya tienen práctica con integrales varios de estos pasos se los pueden ahorrar o hacerlos, pueden hacer varios pasos en un mismo paso pero bueno, yo aquí lo quiero hacer paso a paso para que quede todo bien claro así que tenemos para empezar una integral de una resta vamos a separarlo entonces como una resta de integrales por un lado vamos a tener la integral de 0 a 2 de 6X cuadrada Y por DY porque estamos y todo esto lo estamos haciendo respecto de Y así que aquí va el diferencial Y y luego menos la integral también de 0 a 2 de 2X por DY entonces lo único que hicimos fue separar la integral que está aquí adentro en dos integrales lo siguiente que hacemos es sacar las constantes que se encuentran adentro de cada integral las constantes que están multiplicando y entonces hay que fijarnos las dos integrales se están realizando respecto de Y por lo que la X la vamos a tomar como una constante es decir, aquí esta X cuadrada es como si fuera un 5 por ejemplo como si fuera un 10 es simplemente un número, una constante lo mismo ocurre con esta X de aquí y lo que nosotros hacemos con las constantes en una integral es sacarlas de la integral así que hacemos eso ahora el 6X cuadrado, que es una constante, la sacamos de la integral y adentro nos quedamos únicamente con nuestra variable que en este caso es Y respecto de la que estamos integrando hacemos lo mismo con la segunda integral en este caso la constante es 2X entonces la sacamos de la integral y adentro nos queda simplemente de Y y ahora vamos a aplicar nuestras fórmulas de integrales para calcular esta integral de aquí es la integral de una potencia usamos esta integral de V a la N de B es V a la N más 1 sobre N más 1 en este caso en lugar de V nosotros tenemos Y esa es nuestra variable y el exponente N en este caso es un 1 así que al aplicar la fórmula nos va a quedar Y a la 1 más 1 sobre 1 más 1 y como 1 más 1 es 2 pues nos va a quedar Y al cuadrado sobre 2 vamos a escribirlo entonces ponemos entonces el resultado Y cuadrada sobre 2 aquí afuera seguimos poniendo el 6X cuadrado que habíamos sacado hace un momento y tiene que multiplicar al resultado de la integral y también hay que poner esta línea vertical con los límites de integración porque todavía vamos a tener que sustituirlos en la variable Y hacemos ahora la otra integral integral de DY la cual es igual a Y recuerden que en este caso podemos pensar como si la integral se cancela con el diferencial y entonces nos queda simplemente Y entonces el menos 2X lo pasamos y va a multiplicar al resultado de la integral que es Y ponemos la línea vertical para indicar que todavía tenemos que evaluar de 0 a 2 y lo siguiente que vamos a hacer es precisamente evaluar en esos límites de integración recuerden que siempre se va a evaluar primero en el límite superior y luego se le va a restar la sustitución en el límite inferior entonces para este primer término primero sustituimos el 2 en la Y por lo que nos queda 2 al cuadrado sobre 2 y luego le restamos esto mismo pero ahora sustituyendo el 0 entonces aquí en lugar de Y tenemos un 0 y nos va a quedar menos 0 al cuadrado sobre 2 hacemos lo mismo ahora con este otro término el menos 2X lo pasamos y entre paréntesis colocamos lo que nos queda al sustituir siempre sustituimos primero el límite de arriba entonces sustituimos el 2 en la Y así que nos queda simplemente un 2 y luego le restamos la sustitución en el límite de abajo entonces le vamos a restar el 0 al sustituir el 0 en la Y pues nos queda simplemente el 0 y ahora hay que hacer estas operaciones ya son simples operaciones aritméticas entonces elevamos aquí al cuadrado nos queda 2 al cuadrado 4 4 entre 2 es 2 aquí lo puse y aquí nos queda 0 al cuadrado 0 0 entre 2 es 0 y 2 menos 0 es 2 así que por eso nos queda aquí simplemente 2 y aquí también 2 menos 0 es 2 así que ponemos aquí el 2 y finalmente hacemos las multiplicaciones multiplicamos 6 por 2 12 y aquí 2 por 2 4 y ahora fíjense que lo que nos ha quedado aquí es una integral definida en una sola variable que son las que ya hemos visto en nuestro curso de integrales definidas simplemente hay que volver a aplicar todo pero ahora para integrar respecto de X entonces tenemos la integral de una resta otra vez separamos como una resta de integrales por un lado dejamos 12 X cuadrada en la otra integral dejamos 4 X ahora sacamos las constantes que en este caso son el 12 y el 4 fíjense que aquí ya la X no es una constante porque ahora estamos calculando la integral respecto de X así que ahora sí la X va a ser una variable por eso se queda aquí adentro y entonces ahora vamos a aplicar las fórmulas de integración otra vez tenemos integrales de potencias así que vamos a volver a aplicar esta fórmula en la primera integral nuestra variable en lugar de V es X y el exponente N es 2 así que nos va a quedar X a la 2 más 1 que es 3 y abajo también queda 2 más 1 que también es 3 entonces queda X a la 3 sobre 3 entonces escribimos eso aquí X a la 3 sobre 3 y otra vez hay que poner la línea vertical con los límites de integración que ahora son de 1 a 4 porque tenemos que sustituirlos todavía aquí en la X hacemos lo mismo con la segunda integral en este caso el exponente es 1 así que al sustituir pues queda X a la 1 más 1 que es 2 y también sobre 2 y colocamos también la línea vertical para indicar que se va a evaluar de 1 a 4 y ahora hacemos esas sustituciones otra vez empezamos siempre sustituyendo el límite de arriba en la X y entonces nos queda aquí 4 al cubo sobre 3 y luego le restamos la sustitución del límite de abajo en la X o sea que aquí nos va a quedar menos 1 al cubo sobre 3 y aquí en el segundo término otra vez sustituimos el límite de arriba queda 4 al cuadrado sobre 2 y menos 1 al cuadrado sobre 2 y ahora simplemente hay que hacer estas operaciones al elevar 4 al cubo 4 por 4 por 4 nos da 64 y 1 al cubo es 1 y aquí 4 al cuadrado queda 4 por 4 que es 16 y 1 al cuadrado es 1 por 1 que nos da 1 ahora hacemos estas restas de fracciones como tienen el mismo denominador simplemente restamos directamente arriba 64 menos 1 queda 63 sobre 3 16 menos 1 queda 15 sobre 2 y ahora para hacer estas multiplicaciones lo que podemos hacer primero es dividir 12 entre 3 queda 4 y el 4 se multiplica por el 63 y aquí 4 entre 2 queda 2 y lo multiplicamos por 15 multiplicamos 4 por 63 es 252 2 por 15 es 30 hacemos la resta y obtenemos 222 como resultado esta es una forma de hacer la integral primero integrando respecto de Y y después respecto de X ahora voy a mostrarles la otra forma en la que podríamos hacerlo que es integrando en el orden inverso es decir primero vamos a integrar respecto de X y después respecto de Y y lo que vamos a ver es que vamos a llegar al mismo resultado en general cuando nosotros intercambiamos el orden de integrales de este tipo el resultado que obtenemos es el mismo siempre y cuando la función que tengamos aquí adentro sea una función continua en el caso de polinomios como este de aquí pues la función es continua entonces podemos aplicar eso entonces lo que vamos a hacer es cambiar el orden de las integrales es decir esta va a ser ahora nuestra segunda integral aquí del 1 al 4 y esta va a ser nuestra primera integral acá del 0 al 2 y también tenemos que cambiar el orden de los diferenciales porque recuerden que el 0 al 2 es para Y mientras que el 1 al 4 es para X entonces es importante cambiar el orden de los diferenciales y ahora entonces lo que vamos a hacer es primero integrar lo de adentro respecto de X y después el resultado lo vamos a integrar respecto de Y bueno esta parte la voy a hacer ya un poquito más rápido que sería lo recomendable ya si tienen algo de práctica pueden saltarse algunos pasos como les mencionaba entonces vamos a empezar calculando la integral de lo de adentro así que la primera integral la dejamos así tal cual ponemos los paréntesis ponemos el diferencial de Y y únicamente nos vamos a centrar en esta integral por ahora entonces en esta integral como estamos integrando respecto de X la Y es constante así que en el primer término tanto el 6 como la Y son constantes por lo que vamos a terminar sacándolos de la integral así que de una vez vamos a ponerlos aquí ponemos 6Y y ahora vamos a integrar X cuadrada entonces se usa otra vez la fórmula de X a la N y nos queda X al cubo sobre 3 simplemente se le suma 1 al exponente y se divide entre esa misma suma queda X al cubo sobre 3 ponemos la línea vertical y evaluamos de 1 al 4 entonces si se fijan aquí ya me salté como 3 pasos pero bueno eso se puede hacer con práctica y ahora para el segundo término la constante simplemente es el menos 2 así que ponemos el menos 2 e integramos la X la integral de X es X al cuadrado sobre 2 porque se le suma 1 al exponente el exponente es 1 1 más 1 queda 2 y se divide entre 2 también ponemos la línea vertical y vamos a indicar que tenemos que evaluar del 1 al 4 y ahora vamos a evaluar también para evaluar podemos saltarnos algunos pasos por ejemplo aquí sabemos que vamos a sustituir el 4 aquí y nos va a quedar 4 al cubo sobre 3 de una vez podemos elevar 4 al cubo y nos queda 64 así que queda 64 sobre 3 y luego le restamos el valor al sustituir el límite de abajo entonces al sustituir el 1 aquí queda 1 al cubo que es 1 entonces queda 1 sobre 3 por lo que estamos restando 1 sobre 3 hacemos lo mismo con este segundo término aquí vamos a sustituir el 4 aquí queda 4 al cuadrado que es 16 entonces queda 16 sobre 2 y le restamos el 1 al sustituirlo aquí 1 al cuadrado que es 1 sobre 2 entonces restamos 1 medio ahora hacemos estas restas entonces 64 tercios menos 1 tercio es 63 tercios 16 medios menos 1 medio queda 15 medios y para hacer las operaciones podemos hacerlo de antes primero dividir y luego multiplicar entonces 6 entre 3 es 2 2 por 63 queda 126 2 entre 2 es 1 1 por 15 queda 15 y ahora tenemos una integral con una sola variable entonces podemos integrar aquí ya directamente el 126 que es constante lo pasamos integramos y la integral de y es y cuadrada sobre 2 e indicamos que tenemos que evaluar de 0 a 2 y luego integramos el 15 bueno el 15 lo pasamos integramos de y que es y de el 0 al 2 y ahora sustituimos los límites primero el 2 queda 2 al cuadrado 4 sobre 2 y luego restamos lo del límite inferior que es 0 al cuadrado sobre 2 o sea 0 sobre 2 hacemos lo mismo aquí el 15 lo pasamos sustituimos el 2 en la y queda 2 menos el 0 al sustituirlo en la y queda 0 y ahora hay que hacer estas operaciones 4 entre 2 es 2 menos 0 bueno pues queda 2 y aquí 2 menos 0 también 2 multiplicamos queda 252 y 30 hacemos la resta y llegamos al mismo resultado 222 entonces como pueden ver las integrales se pueden hacer en cualquiera de los dos órdenes hay veces que conviene más hacer la integral en un determinado orden porque es más simple y hay veces que no hay forma de hacerlo de un de un orden y tenemos que intercambiar necesariamente el orden de integración para poder llevar a cabo la integral vamos a ver ejemplos de todo esto en los próximos videos pero por ahora les voy a dejar aquí un ejercicio muy similar calcular esta integral doble de las dos maneras primero respecto de y y luego de x y luego intercambiar el orden de integral y ver que llegan al mismo resultado en el siguiente video les voy a mostrar el resultado y todo el procedimiento paso a paso si te gustó este video apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis videos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios ¡Gracias!